Hola amigos de Taller Multinacional, mi nombre es Juan Fernández y espero estar dando el curso de guión cinematográfico para cortometraje de ficción. Y bueno, este video tiene la intención de ser un resumen final de lo que hemos estado viendo durante estas semanas en el curso de tutores. Y quisiera empezar primero con una aproximación a lo que he entendido y a lo que creo que vamos a tener que entrar a esta función de la educación a distancia. Y creo que no hay una mejor manera de definir la educación a distancia más que decir que es un nuevo paradigma. Y cuando me refiero a un nuevo paradigma me estoy refiriendo a que es todo un sistema de pensamiento, de construcción del conocimiento, de intercambio del conocimiento, que definitivamente está modificando nuestros modelos y las formas que teníamos de pensar la educación. Creo que la educación a distancia se plantea como una necesidad de la expansión del conocimiento, una necesidad que va más allá de nuestros intereses particulares o de los intereses de las instituciones, de la burocracia, de los países, de los gobiernos. Creo que la educación a distancia es algo que está más allá de todo esto, de estas barreras que de alguna manera se fijaron con las geografías físicas, con estas formas de medir nuestras distancias y nuestros espacios y nuestros tiempos. Creo que la educación a distancia rompe todo este modelo que teníamos y nos propone formas de crear una simultaneidad tanto espacial como temporal. Es decir, que podamos obtener conocimiento de diferentes espacios que se haya generado en diferentes tiempos. Pero no solamente la información puesta a nuestra disposición, sino todo este nuevo andamiaje que crea nuevos conceptos en los cuales nosotros nos podemos relacionar para generar y para intercambiar conocimiento. Creo que en este sentido ha sido bastante revelador ver estas lecturas, estos diálogos, y obligarnos a pensar en nuevos modelos de generar conocimiento. Y creo que en esto se adecua perfectamente a los intereses de este taller, que es un taller enfocado principalmente a la escritura de guión, pero que también se interesa por el trabajo de producción cinematográfico. Y yo lo que creo es que hay tres grandes puntos en donde la educación a distancia potencializa los intereses del taller. Uno, pues es que el tallereo de guión exige un trabajo mucho más personalizado. Y creo que a veces lo que pasa cuando estamos en un salón, en una aula, en un salón de clases, es que no existe este trabajo personalizado porque normalmente tenemos tiempos muy reducidos para trabajar con los alumnos. Normalmente tendremos tres, cuatro horas a la semana y con la educación a distancia esto nos permite tener mayor tiempo, invertir mayor tiempo a la revisión de trabajos, a los comentarios, poderlo hacer en tiempecitos libres que tenemos. La otra parte es que creo que crea una mayor retroalimentación. Y al poner, por ejemplo, un guión dentro de un foro, en un espacio de educación a distancia, no solamente habrá un instructor o un guía que permita crear comentarios a los guiones, sino que habrá toda una amalgama de comentarios que se sumarán ahí. Y, pues, finalmente diversifica nuestras posibilidades. Yo les había comentado en uno de los primeros videos que soy de Ciudad Juárez y esto definitivamente reduce mi posibilidad de dar talleres o de cursar talleres o diplomados o carreras que estén fuera de mi geografía. Y esto hace que podamos diversificar a personas que tal vez tienen muchísimas cosas que aportar, pero por la cuestión de la distancia no se puede. Entonces, esto nos diversifica, nos amplía nuestras posibilidades. Y, bueno, creo que finalmente estamos ante nuevos modelos que definitivamente implican nuevos retos y también nuevas estrategias para generar e intercambiar conocimiento. Creo que es algo que no se puede parar, aunque quisiéramos la educación a distancia. Es una necesidad indisociable de nuestra época. Y, bueno, qué bien formar parte de este nuevo proyecto y formar parte de este nuevo cambio paradigmático de cómo generamos y construimos e intercambiamos conocimiento. Gracias.